Y, hola que tal a todos, muy buenas, yo soy Mercy, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien, ya la verdad estoy de la verga como pinches diario, muchachos, el día de hoy les traigo la tier list de los campeones más rotos en la pretemporada, parche 11.24, vale, sé que sale en la siguiente semana, pero ya hice los números, ya vimos valoraciones, ya tenemos el previo de los nerfeos, Ay, así que toca ver los mejores, absolutamente, y esto no es opinión, esto es estadística pura, entre todos los celos, porque no solamente me basé en el elo de diamante de Corea, no chicos, nos basamos en las regiones que seguramente, tú que me estás viendo, estás jugando, que son Latinoamérica Norte, Latinoamérica Sur, NA y E-West, y en UE no la tomé en cuenta, para ser honesto, no sé, si hay gente, si hay alguien que juega en UE y me está viendo, coméntame acá abajo, para tomarte en cuenta, querido, escogí los campeones con mejor win ratio, mejor interacción con el meta, mejor interacción con los nuevos objetos, mejor interacción con las nuevas runas, Además, tomando en cuenta los nerfeos del parche 11.24, que es el último parche del año de la temporada, vale, y que son nuestro último mes para llegar a subir elo, vale, estos, que son 20, son 5, 11, 22, 26, 29 campeones, son absolutamente lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, con los nerfeos que se vienen, al letal tempo, al axiomático, a todo eso, y tomando en cuenta los nerfeos, son lo mejor, a lo mejor, sale alguno más de los otros 130, bueno, 120 y pico campeones que podemos ver por acá, Pero, ya veremos en su momento, lo podrán agregar, esta tier, son todos buenos, vale, son absolutos, son la mejor recomendación, pero, lo vamos a ver absurdamente roto, frielo, prácticamente, porque hace tanto puto daño, Es buenísimo y buen ardo, todos son buenos, chicos, de estos 29 campeones, si alguno está en tu pool de champs, está perfecto, pero eso sí, hasta en caballo fino, hay clase, vale, eso quiere decir, que incluso dentro de estos campeones, que todos están estúpidamente rotos, hay unos que están todavía por encima, entonces, esta tier list me tomó mucho tiempo hacerlo, De hecho, la estoy grabando el 30 de noviembre, chicos, me tomó, son las 3 de la tarde y llevo desde las 12 haciendo esto, entonces, fue un trabajo bastante largo, entonces, si me quieren apoyar dando un like y suscribiéndose, al chile me haría un parote. Ahora, sin más perámbulo, perdón por la introducción de 3 minutos, pero había que explicarlo bien, vamos a comenzar, empezamos con Camil, Camil va a ser nerfeada, ojo, va a ser nerfeada, pero sigue teniendo muy buena interacción con el meta, ya que es un campeón, que su fase de líneas es un punto fuerte, le duele un poco el farmeo, pero sigue siendo un campeón con un impacto en partidas en general muy bueno, sobre todo, estamos hablando de que esta es la peor temporada de los AD Carries, lo hemos visto, incluso la temporada número 11 fue pésima para los AD Carries, y digamos que Camil desayuna AD Carries, digamos que jugar Camil, una buena Camil, es como jugar un 4 contra 5, ¿sabes? porque el carry oponente no va a hacer nada, por muy bueno que sea, aunque sea puto bank, se la sufre, de hecho, si ustedes ven AD Carries de lo alto, muchos llegan a baner Camil por lo mismo, la dejamos en solamente Buenardo, porque va a ser nerfeada, va a recibir un nerfeo, sobre todo a sus daños base, ya lo verán en el siguiente parche, 11.24, pero aún así, sigue estando bien, sigue siendo una gran opción, pero es muy complicada de jugar, ¿vale? es un campeón complejo, que un jugador de elo bajo, muy probablemente no le va a sacar rendimiento, sus mejores win ratios se ven a partir de platino para arriba, de oro para abajo, la verdad es que le cuesta un poco brillar más al campeón, Tam Kench, Friel, no lo van a nerfear, en este parche, no va a ser nerfeado, y aparte, pero Marcy, van a nerfear el guantelete y es lo que lo hace tan roto, no, de hecho, la build con capa de fuego solar tiene ligeramente más win ratio, quiere decir que Tam Kench no es un campeón dependiente del guantelete, le viene muy bien, sí, le viene de huevos, es un ítem perfecto para él prácticamente, pero, entre la temporada de tanques, el nuevo ítem este del maná que cuando te levantas te pone un escudo, ay, Marcy, pero lo van a nerfear, sí, pero no lo van a dejar inútil, chicos, no van a dejar inútil al ítem, y lo que quiere Tam Kench es ese escudo extra, ese maná que se transforma en vida, porque recordemos que Tam Kench escala con vida, entonces es una mamada, la verdad que el campeón está absurdamente roto, yo propiamente que durante muchos años odié este pick, le he agarrado amor, porque lo comencé a jugar, obviamente, chicos, yo tengo que jugar todas las posiciones, a pesar de ser main support y que mucha gente me dice, calla main support, no, queridos, yo tengo en todas, tengo cuentas de todos los celos, tengo cuentas con todas las posiciones, ¿para qué? Porque yo no tengo los huevos de decirles, no, chicos, no jueguen esto en la top lane, si yo no sé jugar top lane, o si yo no sé jugar jungla, o si yo no sé jugar medio, o si no sé jugar ad carry, como lo pueden ver en mis directos, que, por cierto, les dejo el link en el primer comentario fijado, para que me puedan ir a ver a jugar, juego principalmente soporte, sí, pero también jugamos ad carry en high elo, jugamos jungla en high elo, en lo de master diamante 1, que es normalmente donde estoy, jugamos medio, jugamos entre platino y diamante 4, y top laner apenas estamos empezando a subir, top laner probablemente sea mi punto más débil, que apenas tenemos una cuenta en platino 4, pero la vamos subiendo. ¿Esto para qué? ¿Para qué hago este tipo de cosas? Obviamente, para poderles explicar, chicos, pasa esto, pasa esto, necesitan hacer esto. Yo no puedo decir, cabrones, hagan esto los mid laners, si yo no sé jugar medio, chicos, ¿vale? Y como se los dijo, bajo la experiencia y, además, bajo la estadística y bajo las builds que se vienen, Tahm Kench es absurdamente frielo, por lo menos, si no es nerfeado, antes de la nueva temporada. Pero para este último mes, perfecto. Timo, ¿por qué hace tanto daño? Desde los bufeos que tuvo Timo en la Q y en la E, el campeón se volvió meta. Nunca habíamos visto meta de Timo, que yo recuerde, nunca habíamos visto meta de Timo y ahora tenemos meta de Timo. Da puto miedo, ¿vale? El campeón está muy fuerte, interacciona muy bien con varios ítems, tiene builds muy mezclables, ¿vale? Muy diversas. Es un campeón que tiene muchos tipos de builds, desde ir full AD, desde ir full AP, velocidad de ataque, bursteo, daño porcentual, etc, etc, etc. Montones de builds. Es un pick que ahora está siendo muy baneado, porque pues está muy roto y además no le van a tocar nada. Entonces está medio estúpido. Trinda Moro, hijo de la verga. Gran campeón. Yo lo odio, es un campeón súper sencillo de jugar y por eso lo odio, pero es un campeón bueno, ¿vale? Es un campeón bueno, tiene builds que pueden ir desde el beneficio de la movilidad, con el, su puta madre, vientos huracanados. No me acuerdo cómo se llama el, del dash, el, el ítem de dash, se me olvidó, disculpen. Pero, eh, Trinda Moro es un campeón que está teniendo muy buenos resultados en la top lane y en el medio, ¿vale? No le van a tocar nada, probablemente le toquen el et al tempo. Esperemos que eso lo baje un poquito, porque la verdad se sentía muy, pero muy injusto el campeón. Se siente un pick que no requiere habilidad para ganar, que no requiere absolutamente nada que hacer, simplemente dar click derecho y la verdad da bastante flojera tener que enfrentarte a un Trinda Moro. Y sobre todo cuando se ponen a split pushar, porque es como de, wey, le estás quitando lo divertido al juego, pero, cada quien. Mundo, Mundo sí va a ser nerfeado, si no hubiera sido el nerfeo a su itemización básica, que obviamente es el guantelete, además del plus del nerfeo que puede llegarle, seguirían absurdamente rotos. No va mal con la capa de fuego solar, no me malentiendan, pero realmente el guantelete le daba muchas ventajas, le daba demasiadas ventajas. Se va a quedar en es buenísimo, sigue siendo un pick excelente, pero eso sí, no lo podemos igualar a Tahm Kench, sobre todo porque Tahm Kench tiene mal macho, pojo. Mundo le puede ganar a Tahm Kench, pero el dilema es que Tahm Kench suele ser más útil por cómo funciona todo su kit. Tahm Kench pasó de ser un campeón meh a ser un campeón súper completo, gracias a su R, se la movieron de lugar nada más, pero además le agregaron un CC. Es un campeón muy completo, mucho más completo que Mundo. Mundo realmente solo es una mole de carne que va hacia la de Karrie y le mete hachazos, hasta ahí, pero y además que su level 6 no es un power spike como tal, el power spike de Mundo llega hasta el level 11, el power spike de level 6 de Tahm Kench es mucho más fuerte. Desgraciadamente podemos ver la R de Mundo no es tan buena en level 6, se empieza a notar realmente a level 11, entonces le cuesta un poco más. Ok, vamos ahora con los junglas. Warwick absolutamente roto, pero ¿qué creen? Se quedan absolutamente frielos, porque la gran mayoría de la gente cree que solamente está roto por el Lethal Tempo, pero realmente la build que más Winrata tiene es la de Press de Attack, y Press de Attack no lo van a tocar. El Warwick de Lethal Tempo está súper roto, pero el Warwick de... de... ¡Ay, Dios! De los tres putazos, lo acabo de decir, ¿ven cómo este pendejo? Bueno, de esa runa, Press de Attack, gracias Mercy, está igualmente roto. Es frielo en automático, un campeón súper simple de usar, está funcionando igual de bien en todos los celos, lo cual es impresionante, porque ver un Warwick en diamante que le vaya bien, es bastante extraño, y pues obviamente, pues bueno, ya sabemos que el campeón está completamente desequilibrado. Maestro G, obviamente se va a ver disminuido por el Lethal Tempo, ya que el Lethal Tempo, recuerden que ahora lo van a nerfear para los putazos a melee, y probablemente lo buffen un poco para putazos a distancia, aunque no creo que sea posible, porque ahorita vamos a hablar de los carries, pero Maestro G sigue estando bien, sigue siendo un excelente campeón, probablemente se siga usando con Lethal Tempo, o vuelva a rotar a Press de Attack, o incluso a Lluvias de Espadas, como era la versión con Lethalidad. Sigue siendo un pick muy bueno, muy simple y muy efectivo, y con un win ratio aberrante, ¡Nocturne! Lo dejamos en buen ardo, porque no sabemos qué le van a hacer exactamente al arco axiomático. Yo supongo que lo que van a hacer es que, ¿se acuerdan que el arco axiomático queta a 25% de la ultimate? O sea, del cooldown de la ultimate. Supongo que lo van a bajar a 20, para que ya no sea tan probable de que tires dos ultis en una teamfight, ¿vale? Entonces, supongo que lo van a bajar a 20, y creo que ese va a ser un ajuste que va a quedar bastante, bastante bien, pero igual sigue estando bastante roto con Nocturne, ya que la R de Nocturne en level 6 tiene muchísimo cooldown, y quitarle ya el 20% o 40% por una participación doble, la verdad que está bastante, bastante bien. O sea, quitarte 40 segundos de un ultimate, ¡Juta, güey! ¿Dónde firmo? Cabrón, pues ni con reducción de enfriamiento. Shaco, simplemente ha sido beneficiado por directamente el cómo funciona el meta, ¿vale? El cómo funciona el meta. Se siente medio rara mi compu. Medio raro ese movimiento, pero bueno. ¿Por cómo funciona el meta, chicos? Realmente, Shaco, ¿por qué está en el meta? Pues porque estos dos están aquí. ¿Por qué? Porque si Shaco es lo suficientemente efectivo en el early, va a evitar que estos tengan tiempo de escalar, porque todos estos campeones que ven, excepto Tahm Kench, son campeones que escalan bastante bien. Mercy, Tahm Kench escala muy bien. Sí, pero no tan bien como puede escalar Mundo, o como puede escalar Trindamero, o como puede escalar Camille. Tahm Kench es más abusivo en early y en juego medio, ¿vale? Entonces, Shaco, por eso está aquí, porque es un counter meta, y al ser un counter meta, brilla porque otros están brillando, ¿vale? Y además que, bueno, las builds que tiene, la verdad que estaban muy rotas. Vee! Vee resurgió a partir de la serie de Arkane, porque la gente no la jugaba, le daba absolutamente igual, pero una vez la empezaron a jugar, se dieron cuenta de que, ah, no mames, este campeón hace daño. Hmm, interesante. Y ya el campeón empezó a explotar. Ahora, obviamente, sí va a recibir algún tipo de nerfeo, pero sigue fuerte, va a seguir fuerte durante este último mes, va a seguir bastante estable, no depende de ninguno de los nuevos ítems, para estar fuerte como tal. Sigue siendo un pick muy bueno, pero porque ya era bueno, pero ella era un sleeper OP. Ya he hablado esto en alguna de las tier lists, que los sleeper OPs son los campeones que están rotos, pero como nadie los está jugando, nadie se da cuenta que están rotos. Nada más de vez en cuando aparecen en una partida ahí. Güey, ¿por qué el Tarik destruye tanto una teamfight? Bueno, el Tarik es un excelente campeón, desgraciadamente lo juegan tres cabrones. Entonces, y uno tiene pocos gráficos, o sea, es una mamada. Kha'Zix, más de lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando te juntas con dos? ¿Qué le conterea a un cabrón con gran sustain? Burst. ¿Por qué? Porque este cabrón agarra, y si se encuentra allí primero, agarra, le mete QW y pa' tu casa. ¿Sabes? Entonces, ese es el tema. ¿Qué burstea, qué burstea, qué, qué countera a Diego? Por ejemplo, también Kha'Zix. ¿Por qué? Porque el campeón, antes de que se encuentren, le destruyen el culo. ¿Sí? Le destruye, Kha'Zix le destruye el culo rápido antes de que este güey se alcance a curar. ¿Vale? Pero obviamente tiene poco menos brillo en la teamfight, pero también sumado al arco axiomático, más la R maxeada, más, eh, más el propio Dráctar, la puta cucaracha se mantiene invisible toda la puta teamfight, güey. Entonces, es una mamada, ¿vale? Es una mentada de madre el campeón. Bien jugado, es una puta maravilla. Shinsao. Shinsao, honestamente, es un campeón que me fascina, me parece la mejor guía para aprender la jungla. Un jungla sencillo, de early, ganqueo fácil, buenas builds. Ahorita tiene builds de todo, puede ir a velocidad, ataque con letal tempo, a mí me encantó. Puede ir, como siempre ha ido, este, ¿cómo se llama? con furia de cuchillas, puede ir con press de attack, puede ir con un montón de builds y todo, incluso lo he visto con predador y con todas funciona bien. Puede ir a curarse, puede ir a hacer daño, puede ir a aguantar. El campeón está bien en general y funciona bastante, bastante bien. Obviamente, con el nerf de letal tempo, probablemente lo veamos menos, pero antes del letal tempo, el campeón ya se veía y estaba en meta, así que no creo que lo afecte directamente. Punto siguiente, los medios, Víctor, Víctor, el mismo exactamente calcado el caso que le pasa a Vi, solamente con la diferencia que esto usa la coronita rota. Pero el tema con la coronita es que es como el ítem perfecto que necesitaba Víctor. Víctor es un campeón de burs y daño constante, hace ambas cosas. Pero el problema son sus porcentajes de vida, el cómo escalar madura y cómo escalar resistencia mágica, que literalmente tú le haces al puto Víctor y el puto Víctor explota como palomita. Gracias a la corona el campeón está muy bien. Pero Mercy, van a nerfear la corona. Sí, pero no van a nerfear cómo funciona el ítem. ¿Sí me explicó? Sí, a lo mejor van a ganar menos daño cuando se rompe el escudo o el escudo a lo mejor dura un poco menos, pero el ítem sigue funcionando igual. No sé si me explico. Entonces Víctor sigue necesitando ese ítem y por ende explota. ¿Sí? Muchos Víctor se siguen bulldeando Ludens, no lo veo mal, pero prefiero la corona porque le da ese extra que necesita el campeón. Vladimir, hijo de perra, él solo entra por agregación y por meta, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿cómo le aguantas el trad a este güey? Pues esquivándole todo. Te metes en tu charquito y todo feliz ahí. Ah, no. La R y tu stun me lo paso por los huevos, ¿sabes? O el bursteo de los que vamos a hablar ahorita. Ah, W. No pasa nada. Tiene una línea bastante estable, se cura muchísimo, es un campeón que impacta no inmediatamente pero a largo plazo y actualmente las partidas duran más de 30 minutos. ¿Qué quiere decir? Que casi siempre llegamos a juego tardío. ¿Qué quiere decir? Que casi siempre va a brillar Víctor. Entonces es una puta mamada, es un excelente pick. El rey absoluto actualmente del medio está absurdo derroto pero va a pasar de absurdísimo a solamente absurdo con los nerfeos porque van a caer nerfeos pero va a caer un bufeo. Ese es el problema, güey. Que van a nerfear la corona pero van a bufar el serafín y los dos son los ítems core de Casadin. Entonces si nerfean la corona pero... Ay, perdón. Pero si bufean la corona nerfean la corona pero bufean el serafín ¿Qué creen que va a pasar con Casadin? Me salió el verso sin esfuerzo. Barras. Entonces está estúpido el campeón. Borren esta madre. Me encanta. Ojo, a mí me encanta luz. Por favor, puedes dejar de iluminar tanto. En un segundo que me quemé. Ahí está. Está absurdo. Fríelo. Fríelo, chat. O sea, juéguenlo. Y nadie lo está baneando. Y si tienes un compa que juegue Yumi que se te trepa encima y suban tres ligas en dos días, güey. Está estúpido el champ. Es simple de jugar. Tiene una fase de líneas complicada pero escala súper cabrón. Sus ítems lo hacen escalar más. Sus ítems los hacen resistentes. Puede llevar incluso corazón de hielo si tienes un matchup en contra de full ADs, güey. O sea, tú te lo haces con la coronita, el serafín, corazón de hielo y sonias. Y si en el otro equipo tienes un team full AD que pasa mucho, güey, ganaste en automático, güey. No hay manera que pierdas esa partida. Es una mamada. Además, Casadín interacciona bien con todos, absolutamente todos los dragones. Si es el de viento, le da velocidad de movimiento. Si es el de el de agua, te curas más, güey, te hace más resistente más el puto bufo del serafín. Si es el de montaña, quiere ser más tanque para aguantar más y burstear igual. Si es el de fuego, pues ya ni te digo. Si es el hashtag, te cagas. Si es el Kim Tech que lo van a nerfear, obviamente, porque un equipo que tiene el alma Kim Tech tiene 90% de win ratio. O sea, una mamada. Vex, ¿por qué está aquí? No, pero merci. Casadín. ¿Qué le hace counter a Casadín? Vex. Y ya. O sea, y ya. O sea, y ya. O sea, es lo que va a suceder. Dame un segundo que se me desconfiguró el pinche mouse y va lento y me estresa que vaya lento. Bueno, mis cosas. Me estresa que el mouse vaya lento. Entonces, por eso está aquí. Simplemente, ella es el counter meta. Ella es el Shaco, ¿vale? De la jungla. Es sencillo, es el counter meta. Ah, ah, tu casa dinta, bien chido. Sáltame, culo. Fir, la E, Q, R y pa' tu casa. Y si te saltas con la R me espero y te sigo. O sea, es una mamada. Muy buen campeón. Luxana, simplemente, y ni siquiera con First Strike, ni con la Corona. Lleva Ludens y Meteorito. Y a eso no se lo va a tocar nadie. En lo bajo funciona, en lo bajo funciona mejor de soporte, aunque a la gente no le guste. En lo alto, en el medio. Y ya. ¿Por qué? Ah, Víctor, ah, a cualquiera de estos, excepto a Vladimir. Vladimir tiene mejor macho. Es como de, ah, me cago de la risa. Y por último, el skill champion, ¿vale? Este solo funciona en lo alto, en lo bajo no lo jueguen. En lo alto, a los Ascans, los Ashkan, los Akshan, perdón, Akshan, porque yo digo Ashkan, y la gente en los comentarios, no, Mercy, así no se dice, me estás dando ansia. Cállense, pendejos, jutazo a la verga, cállense el hocico. Y ahora le digo como se me dé mi chingada gana. Akshan. Akshan, pues está roto, es un skill macho, se jode a Kasadin, se jode a Lux, se jode a, bueno, a Vex no, a Vex, Vex sí le puede tener buen macho, se jode a Víctor, en early sobre todo, saca cinco kills, ya es Jesucristo el redentor, entonces, tiene, funciona, pero es un campeón muy complejo de utilizar, y utilizar bien. Vamos con los AD carries, los peores, nadie los quiere, todos lo odian, pero hay uno, hay uno que está resaltando con luz propia, carnales. Este, güey, como que la pretemporada le vino bien, Vaine el mejor AD carry que hay actualmente, ¿por qué? Porque se coge a este, se coge a este, y se coge a este. Y ya. Por eso. ¿A quién más? Bueno, Timo se coge a esta, pero le aguanta el pedo a esta, le aguanta el pedo a este, a este le aguanta el pedo, a este le aguanta el pedo, a los tanquecitos les aguanta el pedo, y ya. Alguien que siento que va a estar roto, pero no lo metí en la tier list, porque actualmente no tiene buenos números, es ese Juani, y ese Juani top. No sé por qué sino, pero igual Vaine se me ha beneficiado eso. Vaine no ha cambiado de build, no ha cambiado de runas, no ha cambiado de nada, pero sigue teniendo buen macho, porque el meta se lo pide, vale, punto. Jhin está bastante bien, pero ¿por qué Jhin? Mercy, si no va bien contra los tanques, sí, pero va bien contra la corona. El Jhin agarra, ¡Ah, pinche vago, que no quieres que te hagan daño, W. R. O le pisó una trampita. Tiene habilidades que pegan de tan lejos, güey, que la corona se la pasa por los huevos, ese es el tema. Eso sí, si un cazadín le salta encima, pues estás jodido, ¿no? Pero fuera de eso estamos bien. Jinx, Letal Tempo en AD Carry. Nice. Jinx y la saca. Ashe, Letal Tempo en AD Carry, pero peor. Saya, Aeri, Letalidad y Letal Tempo. Es una mamada la combinación. Cualquiera de las dos builds está muy vergas. El problema, ¿por qué no tiene tanto win ratio? Pues porque la gente es medio pendeja para jugar Saya, güey. Es un AD Carry que necesita otro tipo de mentalidad, güey, una mentalidad más similar a la mentalidad de, no de iniciar, sino de counterplay. Entonces, por eso no le va tan cabrón. Soraka, meta de campeones de escalado. Meta de campeones de escalado, Soraka anda feliz de la pinche vida, güey. ¿Por qué? Porque agarra y cura a todos estos pendejos, güey, así de AR. 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 Y ya. Build de curación, y ya. Ya solo se dedica a picarla a la W y listo. ¿Por qué Yumi no está aquí? Bueno, porque Yumi ha tenido un inicio de temporada algo jodido y Soraka, Nami, y obviamente la reina actual del meta de soportes en el lo alto, ahorita hablamos del lo bajo, pérenme tantito, porque el meta de soporte son dos caras de la misma pared, son dos caras de la misma moneda, perdón. En el lo alto es una cosa y en el lo bajo es otra cosa. Nami es buenísima también, pero ya no está tan cabrona porque la build de electrocutar ya perdió fama. Honestamente, Soraka y Lulu por números, no por utilidad, porque Nami al fin y al cabo es un campeón con utilidad diferente y que contaré algunos de aquí bastante, bastante bien. Pero Lulu, ¿qué es lo que pasa? Tú la trepas en cualquiera de estos y Lulu le hace maravillas, los hace sobrevivir, les da bufos y es una puta maravilla. Ahora, Blitzcrank funciona tanto en el lo bajo como en el lo alto. ¿Por qué? Porque Blitzcrank agarra esta, agarra esta, o agarra esta y las explota. Nada más. Por eso está aquí, él es el counter meta, ¿vale? Él es el counter meta, están súper, súper bien Blitzcrank y están en una posición súper, súper buena. ¿Por qué Nami está abajo de Soraka? Bueno, porque Soraka por números tiene más números y Lulu, pues, destruye a cualquiera de estos. Ahora, en el lo bajo, vamos a hablar de estos dos. En el lo alto, ni Bran ni Sherat aparecen. Sherat ahí, se asoma entre la vez y sabes ahí. ¿Qué pedo, güey? Con Firces Traigo, ¿qué pedo, güey? Andamos bien. Pero si te vas a bronce, si te vas a plata, si te vas a oro, cambiamos de lugar a este güey o a este güey. ¿Por qué? Porque en el lo bajo, la gente no sabe jugar soportes de pil. Y estos güeyes, pues, hacen lo mismo que todos estos cabrones porque funcionan muy bien con los nuevos objetos y los nuevos runes. Sobre todo el objeto este de letalidad para magos que baja la, que sube la penetración para Bran es como, todos están en llamas. Sí, entonces, está muy cabrón. Y Sherat con First Strike, pues bueno, escala infinito y más rápido porque soporte. Bran también puede llevar First Strike, pero no es tan bueno, sigue siendo mejor con cosecha, pero no está mal. Pero como voy a dejar esto para lo alto, vamos a poner esto aquí, este baja aquí y este lo dejo por aquí. Esta sería la tier list definitiva de la pretemporada y probable inicio de temporada los cinco mejores campeones. Tam Kench, Warwick, Kasadin, Vainet, Lulu. Voy a lanzar un reto ahorita que estamos en 25 minutos. Lanzo un reto a los güeyes que les mama jugar flex con sus compas. Échense 10 partidas con este equipo. Con este equipo, jugando a jugar a late, no hagan que Ari, no, jugar a late, jugar a una partida de estanco con estos equipos y díganme en mis redes sociales cómo les fue. Yo digo que ganan mínimo 8 de cada 10 partidas. Y bueno chicos, hasta aquí la tier list del día de hoy. Quería hacer la corte y me aventé 26 minutos. Ay, ¿por qué tengo esa necesidad de explicar tanta pendejada? Pero bueno, yo soy Mercy, los quiero mucho, los quiero ver triunfar. Recuerda suscribirte y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!